¿Puedo poner el link que esta azul para dar un toque para ver que es? Nada más Y si es virus Entonces... Ojo con chat Que estoy viendo yo weon, va a dar a ver mi dibujito O es un avión weon El carro es un huevadaso, es un chato ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es igual? ¿Quién está? No, la... Olenka, ¿no? Es su flaca Si, está con Olenka y volvieron pez, no sabía No, por eso estoy que veo pez Sí, volvieron, volvieron, volvieron Después de años, todos vuelven goto ¿Qué? Todos vuelven Ah, huevo Todos vuelven, papi Qué rico, mano, estar ahí weon Chica, ¿estás viendo pastel? Sí, 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 sí Uy, Celito, ese es un bajetop O Chris Checa el título de Neosobie ¿Qué fue con Chris? O Chris O Chris, estás peor a tu go-look O un man, no fuera de huevadas, eres tú, no Juega zafado, huevo Pocoflor eres tú, jaja Jopas, ¿ya qué fue? Ahí queda tenías, ahí queda tenías Escucha, otro, checa el título de Neosobie Hoy viene la diabla al infierno O Chris, esta hueá te quema, que no sé si reproduzco esta huevada Si, esa hueá es antigua ya Si no me equivoco, estoy encerrado Llorando triste Ah, no se barba huevón Llorando triste, un FB no matas feliz Perdota, que chotamos viendo el click todo el rato, cabrón ¿Cabrón se viene en la delante? Oh, 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 oh Oh gente, no se haga así, pe huevón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gente, pe se loquea ¿Pero qué pasó? ¿Qué mandaron? ¿Qué mandaron? Están que tocan carne, pe la gente, huevón No lo vi, no lo vi, ¿qué pasó? No, 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 no quiero hacer show con esa huevada ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Algo mal? No, no, nada, nada, no pasó nada ¡Va a jugar dota, pase él! Ya me mandaron a jugar dota, ya ¿Qué estabas viendo, Goto? Ah, pusieron un video, pe huevón Checa, checa, ahí pa, ya lo pase ya Uy, ese es un sismo y hermoso Uy, ese es un sismo y medio asco, güey Ese es un sismo y medio asco Ese es como cuando te pides el cabello rosado, gordo Está bien, ¿qué pasa? Oh hermano Jamás, pero jamás No, eso es un sismo y medio asco Ese aguarasco, eso es un sismo y medio asco Mira 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 Pero, muestra algo, muestra algo Mira nomás mira mira Hay mucha gente todavía No deja de verpe huevón Jamás, pero de jamás de los jamás se vea que me crees que un cabró, mano ¿Qué asco mierda? Yo solo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Oh gordo que fue hoy se viene de broma ya huevon ah Oh gordo toda la broma hasta ahorita 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 Es editado man es editado Es editado Es editado O ese es la IA Gordo pato IA 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 conmigo IA man Sé que pronto estaremos unidos Y que esto ¿Así era gordo? Oh gordo no te salió Me salió pero cancelaron Pero yo salí de nuevo o no O dejate de buscar No no busqué Yo pensé que te habías salido Oh gordo tengo náuseas tengo eruptos Incima tengo fiebre Es porque te vas a enfermar así Así también me dio miedo Este es muy cerebro no sabía Este es muy inteligente Que lugar del sur gente Que fue la payasa gente Mariana voy a streamear con la payasa Pero no se a donde mierda ir Que lugar del sur Aguera esa cama más o menos cuanto cuesta Esa cama a ver No sé quiénes son No sé quiénes son ¿Eso yo? No, no sé yo ¿Es Pacas? ¿Quién es este huevón? Es Sacre creo Y este y Mago Que dicen gordo Por eso Diadis está palteado con neutro Porque no respeta códigos Cuidado chancho Ese neutro no sé respetar tu mujer ajena Nomás te voy a decir Cada rato manda lo mismo ¿Pero gente? ¿La diadis no? ¿Vas checa? ¿Vas checa el de abajo? ¿Vas checa el de abajo? Yo ya lo vi gente Dejen de enviar pez Te voy a mentir 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 Yo Yo no voy a mentir contigo Cualquier vez te haga meter bala ¡Que te caos! ¡Que te caos! ¡Que chonco era ese gordo! ¡Que chonco era ese gordo! Esa gordo era un chonco gente Que la entrada estaba a 3 soles huevón La entrada estaba a 3 soles Y el polvo estaba a 30 creo huevón 30 lucas salías bien seco ¡Cansado! Oh gordo si me estás dando asquito ¿Por qué? Era mi tipo de putero Yo no entraba a ser Iba a ser oro la más gente Yo no entraba huevón Ay 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 Marisolaaa Con una porrita me voy a enrolar Nunca puedo acordar de esa basura que me... ¡Va un toncillando huevón! Que mi cumpleaños me llevaron un... ¡Vo uu 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 uu! Estas vivo vos, esto es lo que pasaste ¿eh? Uu 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 u Ah, weón, tú ponlo si quieres Pero ahorita, si es algo malo, cierras, pe, eso no puede haberte pasado O bueno, que así te va a destrabar, chaca Esta es un tienda acá que... ¿Voy a poner el link que está azul, puta, mal, un toque para ver qué es? Nada más Y si es virus Entonces... ¡Oh, oh! ¡Oh, concha, te mueres! ¡Oh, te creas el pendejo, ¿no, cerdo? ¡Yo te lo sabía, te estoy haciendo para ver! ¡Oh! ¿Qué cosa era, qué cosa era, qué cosa era? Te lo juro que no sabía, mano, te lo juro ¡Oh, son muy cagones, weón, no se jueguen así, weón! Te lo juro que no sabía, weón Te lo juro que tu jugo perdido, no sabía, tranquilo Yo lloré, yo lloré hace un rato, ya pasó Y después del pasado, quedan atrás, man Oh, no seas, weón, weón, la firme No quiero hacer show con esas huevadas, weón Es que estás haciendo show, yo no sabía Dice neutro, weón, ¿qué es ahí? Te hijo de puta, anda pa' mi arricón tu vieja, weón Oh, esa gente se la agarró, weón Oh, gente, ya no voy a ver clips, ya se cagaron, ya Y se ríe, todavía, y se ríe ¿Por qué, por qué, por qué? Marisol, hola Es que todos los clips son los mismos ahora ¿Vos no clicito? Tranquilo, ¿qué pasa? A ver, sube, sube, sube Gracias por ver el video